No me importa, vamos, dame algo de dinero Pero por qué hace eso, Fernando? Tranquilízate Yo necesito dinero con urgencia, necesito tomar alcohol, por favor, dame algo Usted es una estúpida Deje su idiotez Mejor deme dinero Prefiero estar con mis amigos en otro lugar que estar aquí con usted Oye, imbécil, vengo a buscar más dinero, vamos, rápido Para no voltearte todo esto aquí, dame dinero, rápido, rápido Gracias Usted es una estúpida Deje su idiotez Mejor deme dinero Prefiero estar con mis amigos en otro lugar que estar aquí con usted Mijo, cálmate, tú no estás bien Tengo que irme a trabajar Mira, te dejé algo ahí para que coma Yo no quiero nada, mejor deme dinero Mami, necesito algo de dinero, por favor, dame algo Hijo, no tengo dinero disponible Lo que tengo es para comprar la mercancía del negocio No me importa, vamos, dame algo de dinero Pero, ¿por qué haces eso, Fernando? Tranquilízate Yo necesito dinero con urgencia, necesito tomar alcohol, por favor, dame algo Yo necesito tomar alcohol, yo necesito dinero Hermano, dame una cerveza ahí Es vida la mía No trabajo Y vivo con el dinero que le quito a mi madre Hermano, la otra, por favor Eso es vida Ay, madrecita Mi madre trabajando Y yo disfrutando lo que ella trabaja Ya no sé qué voy a hacer con mi hijo Solo quiere parar bebiendo Y andando en las calles Tarde de la noche Solo quiere dinero para desperdiciarlo Y vive insultándome cada rato Oh, Dios Oye, imbécil Vengo a buscar más dinero, vamos, rápido Para no voltearte todo esto aquí Dame dinero, rápido, rápido Hijo, pero yo soy tu madre ¿Por qué no me hace eso? A mí no me importa que tú seas quien sea Sí Dame dinero para que no tengamos problemas Ahora mismo, vamos, vamos Busca el dinero, rápido Rápido Rápido, dame el dinero Acá, joven, está preso Ponle su orden en la vía pública Tiene que guardar silencio Y todo lo que diga será todo en su contra Móntese Por favor, ayúdame, mami Cállese, cállese, cállese Por favor, ayúdame, mami Cállese 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 Cállese